Porque vos venís de Europa y decís, che loco, la cancha de esta de al lado es el rival de toda la vida. Sí, yo nunca la había visto. Acá vas a ver un montón de cosas que no viste nunca. Te asomás y ves la cancha al lado. Bueno, ese es el partido que te van a pedir que ganes. Bueno, yo creo que hay que ganar todos los que se puedan, ¿no?